¡Opa, chavales! Bienvenidos a Luigi Mansion 3, episodio 4, creo, recordad, creo que sí, 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 seguro. Si no, pues ya lo veréis en el vídeo. Y vamos a por el maletín, lo hemos dejado en la habitación del profesor vasco, porque dice, ¡ay, mamá! Bueno, no decía, ¿cómo decía? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y eso, sí, voy con la misma sudadera, porque he cortado y subo una grava, todo del tirón. Así que, vale, sin más explicaciones, en busca del maletín, hoy nos acompaña un joven Luke. Y aquí hay algo, ah, vale, sea el baño de la otra habitación de esta. Aquí a buscar a la gobernanta, que se lleva, ¡aquí está! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Genial, genial! Juego brutal Juego brutal Con el desatascador brutal Que se acaba de chorrar el NINTENDO tío Además, te está obligando a pasar por todas las habitaciones. Aquí está. ¡No, no, no! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Me encabo la leche! ¡Mira qué hostia me ha dado! ¡Ay, si ahora eres mía! ¡Ay, si ahora eres mía! ¡Chachi! ¡Chachi, cuajanudo, maletín! ¡Oh! ¡Sí! Es que fíjate el detalle de la gorra de Luigi. La L se nota como que estaría cosido. ¿Sabes? Como las gorras de verdad. ¡Venga, tercer piso! ¡Oh, sí! Sí, pero déjame terminar de investigar, tío. Vale, coño. Mira que era fácil, ¿eh? ¡Ah, las otras dos vacaciones! ¡Ah! 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 y ahora por ahí voy a poder entrar al otro, vale otro fantasma hostia, y este tiene este es gordo, que es de oro pero no hay rival para Luigi, chaval trágalo, trágalo trágalo venga, aposta, aposta, aposta carcetines sucios aquí está me faltan dos pero ese baúl ya lo he abierto antes me faltan dos joyas de este piso puto rey boo venga Luigi me pica el ojo no me deja pasar a no ser que aquí tenga un acceso vale, no me deja tendremos que subir más adelante hay que acordarse quinta planta y Luigi mete el botón ese que hemos encontrado ya está no se ha ojo juegazo, eh tío, juegazo oye ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido tu final en la saga Star Wars? ¡Me voy! ¡Venga, va! ¡Que soy yo, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, la galería y los sueltas Vale Claro, tengo ahí, tío Vale, pues vamos a grabar Y ya Con el siguiente capítulo Veremos tercera planta Veremos torre multijugador Guardando, perfecto Perfectísimo Juegazo, esto se merecía el goti Pero de calle, tío De calle No hace falta tener unos gráficos De la polla en vinagre Para que sea Oh, goti, goti Oh, oh, goti Esto, juego divertido Sencillo Para todo el público, tío Ya está Ya está Juegazo Bueno, chavales, ya sabéis Mañana más Y que la fuerza os acompañe